Una malformación arteria venosa y también tiene una trombosis en la planta del pie. Nosotros viajamos a la ciudad de Buenos Aires, pero yo seguí buscando, o sea, otros especialistas, ¿no? No quedé con una sola palabra. Busqué, fuimos al hospital Gutiérrez, de ahí yo hice una interconsulta con el cirujano vascular al doctor Amore, que él descubrió la trombosis de la nena. Y también después fuimos al Garrahan, cosa que en el Garrahan, el Gutiérrez y todos los médicos que la han visto, me descartan a mí la trombosis de Aymara, ¿no? Bien, entonces, ¿ella debe afrontar ahora un tratamiento o una cirugía que le demandará este monto? Claro, ese monto. Yo mi descargo fue porque no tuve respuesta de nadie, apenas llegamos hace más de un mes, yo presenté todo y todos los días era una cosa nueva, todo. Bueno, quedó ahí, ¿no? Me mandaron a pedir el presupuesto, yo lo presenté, pero nunca más me dijeron ni nada. O sea, no me decían si lo iban a pagar, no lo iban a pagar. Y yo desesperada por cómo estaba Aymara, ¿no? Porque esto sigue empeorando. Salieron más pelotas nuevas en la planta del pie. Y ella tiene nueve años. Es chica y tiene dolor, ¿no? Por eso fue mi enojo contra todo, ¿no? Pero bueno, hoy estoy a la espera del medio del ministerio porque gracias a Dios el doctor pudo mandar las imágenes que faltaban para corroborar la trombosis de Aymara y que ella sea atendida, ¿no? Por el especialista. Bien. Bueno, ¿cómo la podemos ayudar, Agustina? Y yo ahora estoy a la espera de esto del ministerio porque si es así, el ministerio va a pagar todo, o sea, todo lo que es el plan de la cirugía de Aymara. Ahí yo ya no necesitaría nada porque como nosotros tenemos carnet hospitalario, el que tendrá que, todo eso viene por parte del ministerio de salud, ¿no? Así que bueno, estamos a una espera ahora de tener nuevas respuestas.